TV GAPE, el primer canal de noticias por internet ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este día ya mitad de semana, miércoles 4 de noviembre Y este es el pronóstico del tiempo para el día de hoy, así que vamos a conocer las temperaturas Tenemos que para Tijuana estará bastante agradable el día de hoy, mayormente soleado Con temperaturas mínimas de 13 y máximas de los 27 grados centígrados, 0% de posibilidad de precipitación Al igual que para Hermosillo Sonora, bastante agradable como mínimas de los 20 grados centígrados Máximas de 36 grados centígrados, también para Chihuahua, mínimas de 7 grados centígrados Algo fresquecita en la mañana y por la tarde con temperaturas máximas de los 24 grados centígrados Continuamos ahora con la parte norte de la República Mexicana En Reynosa, Tamaulipas, estarán oscilando sus temperaturas mínimas de 16 y máximas de los 28 grados centígrados Un cielo parcialmente nublado con 10% de posibilidad de precipitación Al igual que para los regios, temperaturas mínimas de 13 y máximas de los 24 grados centígrados Nos trasladamos ahora para la parte céntrica de la República Mexicana En Tepic se encontrará un cielo parcialmente nublado Temperaturas máximas de los 29 y mínimas de 16 grados centígrados Al igual que para los zapatillos, parcialmente nublado Fresquecita en la mañana con temperaturas mínimas de 9 y máximas de los 26 grados centígrados Y para la capital de la Ciudad de México, estarán con tormentas aisladas Oscilando temperaturas mínimas de 10 y máximas de los 20 grados centígrados 30% de posibilidad de precipitación Y para finalizarnos, trasladamos a la parte sur de la República Mexicana En Mérida y Yucatán se encontrarán con tormentas aisladas Temperaturas mínimas de 23, máximas de los 31 grados centígrados También para Tuxla, Gutiérrez, Chafas, estarán con tormentas dispersas el día de hoy Oscilando sus temperaturas máximas de los 28 y mínimas de 20 grados centígrados 40% de posibilidad de precipitación Así que tomen sus precauciones Y esto fue todo por el día de hoy No olviden dejar su comentario en nuestro blog Que tengan un excelente día, yo soy su amiga Marilia Escalante